Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver cómo poner una tarjeta SIM dentro de un teléfono Samsung Galaxy Mini, ok? Ok, vamos allí, ok, vamos para allá, de acuerdo, vamos a localizar en la parte baja esta pestaña que nos va a permitir meter una herramienta o el dedo, vale? Vamos a tirar, ok, y vamos a abrir la tapa, de acuerdo, esta tapa va a presión, ok, y lo que vamos a introducir pues es la tarjeta SIM, ok, hacia un lado y pues con la parte esta que nos lleva el recorte hacia arriba y el chip pues hacia abajo, de acuerdo? Cuando pues ya hemos instalado la tarjeta SIM lo que vamos a hacer es taponer de la tapa, esta tapa pues va a presión, la presentamos y pues vamos presionando y vemos pues que nos va haciendo un clic por ahí donde vamos pasando los dedos, cuando ya vemos que se nos ha juntado pues toda la tapa y nos ha hecho todos los clics pues ya tenemos la tapa montada, ok? Pues en la descripción del vídeo os voy a juntar un enlace donde podéis comprar este tipo de teléfonos de Samsung Galaxy Mini, modelos actuales también y un montón de modelos, colores, precios, capacidades, etc, etc, en la descripción del vídeo os adjunto el enlace Gracias amigos por ver el vídeo, si os ha gustado no olvidéis en darle al like, activar la campanilla, compartir el vídeo y suscribiros al canal, gracias y hasta el próximo vídeo